Yo no puedo creer que ahora te vayas Sin dejar que yo te de mi último abrazo Dime por qué me bajas la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia algún día en la vida Y se encontrará la luz de los sueños De aquella estrellita que anuló el camino Y te amó de verdad Por eso te pienso, por eso ven vamos a hablar Acabemos ya este profundo silencio Dime dónde está, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que ella llora, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que ella llora, recordaré por siempre Aquel mi gran amor, aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio, aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio, fue por tu primer beso Que amé la vida y por tu adiós mi reina Que amé la vida y por tu adiós mi reina Y el beso que me dio, fue por tu adiós mi reina Que amé la vida y por tu adiós mi reina Hoy enro,Of Half Y luego enro,Hueng Y luego enro,Hueng Intentaré que tú por fin regreses y llegaré hasta donde tú me lo permitas Hoy debes escuchar estas palabras, sobre todo al saber que eres mi vida Extraño destino, que hoy trae consigo el final que hoy andabas con un gran amor Da vueltas el mundo, si lo que ahora guardas feliz en tu alma mañana es dolor Por eso te busco, por eso ven vamos a hablar Acá vemos ya este profundo silencio, dime dónde está, fue por tu primer beso Llame en la vida, es por tu adiós mi reina, quería llorar, fue por tu primer beso Llame en la vida, es por tu adiós mi reina, quería llorar Recordaré por siempre aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte, y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte, y el beso que me dio Fue por tu primer beso, llame en la vida, es por tu adiós mi reina, que hoy lloro yo Hoy lloro yo, sí por tu adiós, hoy lloro yo, sí por tu adiós Hoy lloro yo, sí por tu adiós Hoy lloro yo, sí por tu adiós mi reina, que hoy lloro yo, sí por tu adiós mi reina, que hoy lloro yo, fue por tu adiós Señoras y señores. Jorge Celedón, a mí me encanta lo que tú haces. Rafael Orozco, quien fue el que formaba parte de mi novio de oro, murió y se le dio la oportunidad a Jorge Celedón de ser el vallenatero que es hoy por hoy. Y tú estás trayendo acá al escenario la esencia que tiene el vallenato. Cantas con ese sentimiento. A mí me gusta muchísimo tu voz, me gusta tu presentación. Pero estamos acá para decirte un poco los errores para que vayas mejorando y así posteriormente tengamos vallenato para rato en este programa. Yo solamente noto algo en tu mirada que a veces está perdida. Ten mucho cuidado porque obviamente los ojos son los espejos del alma. Así que mira a tu público, nada más. Concéntrate un poco más en eso y de ahí tu voz, tu presentación fue fantástica. Me gustó mucho. Felicitaciones. Jorge Celedón, te pareces mucho. Tienes un gran parecido en su voz. Él acentúa las frases de manera muy particular. Y eso tú lo haces muy parecido. El timbre está muy próximo. Hay algo que no logro describir. Es muy difícil encontrar. ¿Te has fijado cuando hay un retrato? Y tú dices, es un retratista que hace una, por ejemplo, una cara. Y uno dice, está bien hecho, está parecido. Pero hay algo que no sabes describir que no está exacto al original. No tengo en este minuto la descripción exacta de qué es lo que me falta para que logres. Técnicamente, Jorge Celedón, original calcado. Te parece mucho, pero siento que hay una distancia que no logro describir técnicamente. No me resulta fácil describirla, pero siento que la vas a lograr con el tiempo. Hoy sentí que estaba cerca, pero no exactamente igual al original. Lo haces prácticamente igual. Así lo describiría. Prácticamente igual. Gracias. Felicitaciones. Jorge Celedón, qué diferente es lo que tú dijiste que escuchabas antes, eras metaleo. Y que tengas también puesto el estilo de vallenato. Porque tú lo tienes ahí. Muy, muy bien. Eso está muy bien. Gracias. Pero, ahora, no sé, yo sí encuentro una diferencia en tu timbre y es que tu voz yo la siento un poco más aguda que la de él. Pero no es, no, sí, no es una distancia enorme tampoco. O sea, no es que la diferencia es grande. Entonces habría que trabajar ahí un poquito. Porque tú lo haces bien. Tienes todos esos dejos de vallenato, todos esos dejos de Jorge Celedón. Ahora, otra cosa que extrañé en ti esta noche, que sí nos diste en tu primera presentación, fue la confianza. Hoy como que faltó un poco más de eso. Tú no lo haces mal, pero queremos verte bien siempre, en un 100%. Entonces solamente trabajar en esos pequeños detalles. Nada más. Gracias. Señor, por favor, a la sala yo me llamo. Fue un corazón partido hace tiempo que me dejaron y por ahí empezó eso. ¿Ese es el primer beso, dices tú? Creo que sí. Un primer beso, un primer enamoramiento creo que fue.